Motociclistas de diferentes clubes de Oaxaca realizaron una marcha para exigir, entre otras cosas, aclarar de quién es el negocio del traslado de motos al corralón, ya que al día están llevando al encierro cerca de 15 motos. Y aunque el reglamento permite que el dueño, si cuenta con licencia, lo lleve conduciendo al corralón, los viales no lo permiten y trasladan en grúa las unidades, arrastre que les cuesta casi mil pesos por motocicleta. Estamos centrando en este punto varios motociclistas, varios motoclubes, varias organizaciones para protestar, seguir con el movimiento de protesta en contra de la verificación que se está implementando, imponiendo a los motociclistas del estado de Oaxaca. Bien lo decía mi compañero, estamos a favor de que se aplique el reglamento para las personas que no cumplan con los requisitos que marca y establece la ley y los reglamentos. Y también lo que pedimos es el alto y el cese de la cacería, porque bien como lo dicen ustedes, no nada más son los elementos de tránsito, también son los escoltas del gobernador, también son funcionarios públicos que se mueven en algunas motocicletas y bueno, es el que ellos también se hagan responsables y que también utilicen. Los motociclistas indicaron que son aproximadamente 15 mil pesos al día en puro arrastre, que están ganando ya sea la empresa de arrastre o hay algún tipo de contubernio con la dependencia. En la misma medida, en los mismos operativos en los que iguales están haciendo este tipo de revisiones, hay motocicletas de tránsito que ni siquiera tienen placas, ¿no? Entonces, ¿a ellos quién los mete en cintura? Pues las cosas que también estamos en contra, en los operativos han estado llevando por Gorgrúa de 10 a 15 motocicletas, están cobrando mil pesos básicamente por arrastre, ¿no? Quiero comentarles que, pues por arrastre están sacando alrededor de 10 a 15 mil pesos, ¿de quién es ese negocio? ¿Esas grúas son particulares? ¿Son de tránsito? ¿Quién está revisando la transparencia de ese tipo de arrastres? Exigieron un alto a la cacería de brujas que los elementos están haciendo y que no solo se dediquen a hostigar a los motociclistas, sino también que las corporaciones policíacas, ya sea municipal o estatal, también cumplan con el reglamento, ya que hay quienes circulan sin casco. Le están impidiendo a los compañeros ejercer su derecho, como lo establecen los reglamentos de tránsito estatal y municipal, que te hablan de que tú puedas llevar tu vehículo al depósito siempre y cuando cuentes con licencia de conducir y no sea esa la falta. Le están negando el derecho a los compañeros, ¿de qué se trata? Ese hostigamiento es del que estamos en contra. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Alexis Spinoza, MVM Televisión.